y arrancamos con este video bienvenidos a todos vamos con la información con la prueba del partido de nuestra fiera contra los rayados del monterrey tenemos la fecha la hora donde ver el partido de estadísticas canchita virtual fecha hora todo y más 400 likes para que nuestro club león sea el vencedor muy complicado para el club león pero aún se puede meter en el repechaje o play y tenemos aquí un vídeo bueno dos vídeos anteriores a este está el video del que necesita cada equipo para clasificar o para tumbarle un puesto a ciertos equipos entonces terminando este video ve a este vídeo y ve la información y entérate qué es lo que necesita tu equipo para clasificar león necesita ganar sus partidos obviamente pero o sea está complicado a cómo está jugando pero aún se puede y aún empatando también se puede pero necesita combinaciones vamos con la información cracks cómo está la cosa cómo están los números del bobos está seis victorias dos empates y siete asquerosísimas derrotas ya tiene al club león en nivel medio bajo tirándole abajo bajo pero es nivel mediaticón bajón muy bajón así es jorge baba que al parecer ese sería pues su último partido se le llega a perder contra monterrey depende qué manera lo pierda pero si gana se quedaría y no creo que le renueven contrato qué opinan ustedes cracks aquí tenemos el partidazo que se jugará el día sabadito futbolero ya estamos a casi nada a las 5 pm la transmisión por fox sports por claro sports por tu dna y usa y por vix plus el árbitro central del partido será víctor alfonso cáceres hernández ojalá sea un árbitro competente ojalá pues no hagan de las suyas y sea un arbitraje justo como vienen los rayados del monterrey viene de un agónico empate 3 a 3 en el último minuto casi segundo contra los tigres y trae el equipo de monterrey en un nivel alto porque está compitiendo en 22 torneos y aún así la alcanza para aquí miren conseguir unidades aún viajando y el ajetreo está en buen nivel 29 unidades los rayados del monterrey y como viene nuestro club león viene con 20 unidades como lo mencionábamos 20 puntos nivel medio-bajo tirándole abajo viene de perder contra los pumas y antes de ese perder contra querétaro en casa entonces viene muy mal nuestro club león aquí en el historial hubo un momento donde monterrey siempre nos ganaba pero ya como que león se está poniendo rejego pero los últimos tres partidos no ha podido león a lo mucho un empate como local en el partido antepasado que jugaron por el partido pasado nos dieron una goleada 5 a 1 en el estadio de monterrey nosotros logramos empatar 1 a 1 y el león se le complican los rayados partido muy complicado a ver qué con qué viene a salir con qué juega nuestro club león lesionados ya sabemos lo de fidel ambris lo del avión ramírez frías ya está está tocadón pero aún así ya tuvo minutos ya está y ojalá entre contención y no vamos a ver ahorita la cachita virtual cómo está iván moreno lesionado o sea hay lesiones de gravedad hay lesiones que están mermando el equipo pero también jugadores que no están dando el ancho o ya se están apagando vamos aquí con la cachita virtual y un posible acomodo a ver cómo está el plan del cracks alan medina no va a estar es baja también por la roja que se me hizo a mí una jalada la neta pero no probar por la palabra produce muy muy este estricto muy o sea van corriendo van viendo el balón no fue un pisotón sin querer y lo ven lo vayan lo marcaron como roja absurdo portería rodolfo cota su nivel que medio o medio bajo medianón para una que otra pero medianón tirándole medio bajo en la lateral no pongo ya te si yo yo no pondría te si yo ya es un peligro creo que pondría los vi que también es un peligro pero creo que trae más ritmo que william te si yo en la defensa central el bicho vellón a su mecha no es que la defensa también nos ha fallado barreiro y yo dejaría frías como contención aquí y del lado derecho pues a cervantes no está el avión no está iván vamos con la media cancha que de por sí que está el talón de aquiles del club león ya pesar también la defensa portería o sea casi todo pero este es lo más grave aquí creo que yo jugaría con un 4 3 3 o sea 3 en la media pues pondría andrés guardado pero no para todo el partido que en ese guardado sea como un libero que defienda cuando se le ocurra defender o que pueda cuando le den las piernas para atacar o sea aquí y de respaldo que se quede a donis frías como contención pero también proponiendo al ataque y del otro lado pues no sé si poner a iván rodríguez guaná poli creo que yo le den chance ya un último si ya napoli creo que le dé un chance último a napoli sino pues ya iván rodríguez pero que te que defiendan y que recuperen balones para después proponer ir al ataque y arriba pues poner en la delantera obviamente a federico viñas que ya no tiene su nivel alto tiene nivel medio va medio alto porque pues ya no ha hecho gol le está costando pero todo eso que porque pues el equipo no le ayuda no le ayuda a ser el goleador del equipo o sea sin repete sin play in y todavía sin goleo o sea nada el león no está obteniendo nada ni siquiera el campeón de goleo entonces viñas que por eso no está ya ahorita al 100 porque no ha hecho gol le está costando a un club león que no lo ayuda no le está facilitando un poquito aunque sea pues el serlo que sea el goleador de la liga y ni eso da coraje da coraje acá pondría ángel mena de cambio pero tiene que entrar que entrar este no tan tarde pondría aquí a guerra guerra se me está haciendo que creo que es mejor revulsivo o podría ser al revés guerra perdón mena y luego guerra y de otro lado elías hernández o el diente creo que le daremos un chance más el diente a ver pero como extremo casi casi así que va a obligarlo a que va y que suba que si lo ponemos la vaca echa la hueva aquí y ya no baja entonces acá para que esté por las bandas y tenga que subir y bajar así jugaría yo un 433 así o si queremos más ofensivo si queremos más ofensiva nosotros sacamos a guardado sacamos a guardado ponemos a frías como contención único y de ahí medio campos pero ofensivos si a lo mejor pondríamos aquí de arranque elías hernández acá más ofensivo y podría ser este si puede ser ok andrés guarda pero como ofensivo más siendo como a iván rodríguez no iván rodríguez también por el desguardo yo juega con 433 porque en medio campo es el que necesita pues aunque sea y taponear todas las grietas que tiene el club león partido muy complicado si el club león no obtiene el triunfo se complica el pase al play in si el club león queda empate necesitaría que tanto querétaro como pumas pierda uno de los dos pierda sus dos partidos para que se quede con 23 y ya con el empate león tendría 21 y luego ganar para tener 24 porque la diferencia de goles no nos ayuda su club león que anda muy mal no trae juego no tiene medio campo da coraje verlo jugar no juega nada destellos que han salido pero no siempre te van a salir esos destellos tiene una base sólida algo sólido de tu nivel real que tienes jugando no y león no tiene nivel está jugando a un latigazo viñas que resuelva o algo está buscando a ver qué pasa no a la deriva y pues no siempre da esos resultados pronóstico ya de mi pronóstico primera vez que doy al equipo pienso que va a ganar monterrey pero ojalá nos calle ojalá ojalá demuestre que el club león pues va a luchar por algo y ojalá gane nuestro equipo que gane nuestro club león aquí estás de vida su cruz hay que tener esperanza que tener fe porque el club león pues puede ganar puede salir en un mal momento monterrey y puede fallar todas y león mete uno y así ganamos todo se puede dejen sus comentarios no olviden compartir suscribirse y que roja nuestra fiera hasta la próxima gracias 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 gracias